Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Rimer. Yo soy nutricionista egresada de la Universidad de Buenos Aires en el año 1989, hace muchos años. Quiero agradecer a la Fundación OSDE Mar del Plata por la invitación a este ciclo de charlas de nutrición en función de mejorar la salud y la alimentación de toda la población. Trabajé durante un tiempo en clínica Cormillot, también estuve trabajando. Fui docente desde la Universidad de Buenos Aires. También fui docente de la Universidad FASTA en Mar del Plata. Tengo mi propio consultorio desde hace muchísimos años. Y bueno, realmente amo mi carrera, mi profesión y llevo la docencia también dentro. Así que me gusta muchísimo transmitir y poder compartir todos mis conocimientos con ustedes para que también, bueno, mejoren la alimentación y todo lo que tenga que ver con la nutrición, ¿sí? Me convocaron para hablar de la adolescencia y la nutrición. Bien. Vamos a iniciar la presentación. Perfecto. Bueno, y también, como bien sabemos, la adolescencia es una etapa de la vida donde también está presente los trastornos alimentarios o la posible aparición de los trastornos alimentarios. Por lo tanto, también vamos a incluirnos en nuestra charla algunos tips que tienen que ver con esta problemática. Bien. Bien. Entonces, la adolescencia es el periodo que comprende la transición entre la infancia a la vida adulta. Se va a iniciar en la pubertad y va a terminar sobre los 20 años cuando va a terminar ya el crecimiento biológico y la maduración psicosocial. Es una etapa muy compleja porque se dan en esta época cambios importantísimos tanto a nivel físico, hormonal y sexual, como también social y psicoemocional. A nivel de la composición corporal, lo que se empieza a notar que es de acuerdo al sexo, un notable incremento de la masa magra en los varones, o sea, la masa muscular y un notable incremento de la masa grasa en las mujeres, que hace que los requerimientos o las necesidades de energía y de nutrientes sean más elevados y también sean diferentes de acuerdo al sexo. La alimentación del adolescente va a favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo y, por lo tanto, como objetivo, tiene promover hábitos de vida saludables para prevenir trastornos nutricionales. En esta etapa puede ser la última oportunidad de preparar nutricionalmente a los jóvenes para una vida adulta más sana. También es un momento donde pueden adquirirse nuevos hábitos de consumo de alimentos debido a factores diversos, como pueden ser influencias psicológicas y sociales de los amigos y compañeros, el hábito de comer fuera de casa, el rechazo a las normas tradicionales familiares, la búsqueda de la autonomía y de un mayor poder adquisitivo. Entonces, esta gran demanda de nutrientes sumada a los cambios en el estilo de vida y a los hábitos dietéticos van a convertir a esta época en una época de alto riesgo nutricional. El principal objetivo de las recomendaciones nutricionales en este periodo de la vida es conseguir un estado nutricional óptimo y mantener un ritmo de crecimiento adecuado, lo que va a conducir a mejorar el estado de la salud en esta etapa y en la edad adulta y, por supuesto, a prevenir enfermedades crónicas que tienen una base nutricional y que pueden manifestarse en etapas posteriores de la vida, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial. Las vitaminas en este grupo de edad, las necesidades de vitaminas van a aumentar respecto a otras etapas de la infancia debido a este crecimiento tan acelerado y al aumento de esos requerimientos de energía. Se necesita un aumento en el aporte de metiamina, riboflavina y miacina, son vitaminas del complejo B que participan en la obtención de energía a partir de los macronutrientes y que contribuyen con el desarrollo neuromuscular. También las necesidades de minerales cambian en esta época, están aumentadas, sobre todo hierro, zinc y calcio. No van a cubrirse con una dieta en algunas ocasiones. Entonces, hay una mayor demanda de hierro debido a este incremento de la masa muscular y, por ende, al volumen sanguíneo. Y la ferropenia, que es un tipo de anemia, es el déficit nutricional más frecuente en esta edad, sobre todo en mujeres cuando empiezan con sus menstruaciones abundantes. En las mujeres habría que aconsejar alimentos ricos en hierro y un aporte adecuado de vitamina C que aumenta la absorción de hierro. Entonces, aquí tenemos que las fuentes principales de hierro siempre van a ser las fuentes de origen animal, principalmente en las carnes, tanto de carne vacuna, como ave, como pescado. El aporte de lácteos a través de, para poder cubrir el aporte de calcio y las vitaminas, vitamina C, sería a través de los cítricos, de la presencia de cítricos. Una dieta variada y equilibrada, con el aporte calórico total adecuado, es la mejor garantía para la ingesta correcta de otros minerales, como el zinc, magnesio, cobre, cromo, fósforo y selenio. Se pueden dar ciertas irregularidades en esta etapa en el patrón alimentario. El estilo de vida del adolescente le lleva muchas veces a comer fuera de casa, suprimiendo o restringiendo comidas que son reemplazadas por pequeñas ingestas entre las comidas principales. O sea, se transforma en un picoteo que va a disminuir el apetito, que muchas veces tiene bajo poder nutritivo y un alto valor calórico, favoreciendo además problemas como obesidad, caries dental y malos hábitos dietéticos. La asistencia frecuente a lo que son lugares como fast food, la disponibilidad de alimentos precocidos y o ultraprocesados en el propio domicilio, también contribuyen al cambio de hábitos alimentarios y entonces se observa un aumento en el consumo de grasa total, de grasa saturada, de colesterol, de azúcares, de sodio y menor consumo, por supuesto, de fibra, como son frutas y vegetales, incluso también hay déficit de micronutrientes, de vitaminas y de minerales, alejándose cada vez más de una alimentación saludable. También el hábito de muchas horas de pantalla como celular, playstation, etcétera y la inactividad física y el sedentarismo van a facilitar ese picoteo. Un porcentaje creciente de adolescentes saltea el desayuno, en concreto uno de cada 45 adolescentes no desayuna o hace un desayuno muy escaso argumentando falta de tiempo, falta de apetito, falta de costumbre, lo que probablemente va a traer dificultades en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. Este hecho se da más a partir de los 14 años, llegando a un máximo a los 18 años de edad y lo que es perjudiciales, que es un hábito que luego permanece en la adultez. Otro problema que tenemos en esta etapa es el consumo de snacks, alimentos sólidos o líquidos tomados entre las comidas y que en general son ricos en mezclas de grasas y de azúcares. Pueden ser comprados en los kioscos o directamente en máquinas expendedoras, o sea, está al alcance de la mano. Estos snacks proporcionan una cantidad elevada de energía y una baja calidad de nutrientes, un aporte excesivo de grasas y de azúcares simples o bien de sal. Suponiendo incluso que entre un 10 a un 30 por ciento el total energético diario pueda ser aportada por estos snacks, aunque puedan tener propiedades negativas, si después el adolescente puede equilibrar con otro tipo de alimentos, no habría demasiado problema. El problema es cuando sustituyen parte, gran parte de su alimentación por este tipo de productos alimenticios. También las bebidas azucaradas y los refrescos o las gaseosas, hay una excesiva ingesta de bebidas blandas que pueden desplazar a los alimentos y a las bebidas como que tienen una bebida de alto interés nutricional, como por ejemplo la leche, por lo que solamente estas bebidas azucaradas y refrescos deberían ser una opción de consumo ocasional. Las gaseosas, jugos energizantes, bebidas saborizadas en Argentina son responsables de 1.2 millones de casos de sobrepeso y de obesidad. De acuerdo a la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo realizada en el 2018, los adultos en la Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año. En nuestro país, el 66 por ciento de los adultos y el 33 por ciento de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que tener en cuenta, como también el consumo de alcohol en esta etapa. Según datos de la tercera encuesta mundial de salud escolar realizada en 2018, el 77 por ciento de los adolescentes de entre 13 a 15 años consumió alcohol por primera vez antes de los 14 años de edad. Esto es un aumento, esto fue realizado en el 2018, pero ya en el 2007 este porcentaje representaba casi el 73 por ciento. Si vemos al 2018 en un 77 por ciento, vemos que se ha incrementado la prevalencia en el consumo temprano del alcohol. La encuesta 2019 sobre consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes elaborada por el observatorio aquí en Argentina, en la ciudad de La Plata, que abarcó 632 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de edad que concurren establecimientos educativos, arrojó los siguientes datos. El 89 por ciento de los adolescentes inició su consumo de alcohol también entre los 12 y los 15 años de edad y el 20 por ciento tuvo su primera experiencia de consumo a los 12 años y también determinó que casi el 70 por ciento de los niños y niños y niños de 14, de 12 a 14 años manifestaron haber consumido alcohol alguna vez. Esta cifra se eleva a que el 98 por ciento de los jóvenes que alcanzaron los 18 años ya habían consumido alcohol entre los 12 a los 14 años. Por lo tanto, esto es una problemática que también es importante tener en cuenta. El alcohol aporta calorías vacías, además de sus conocidos efectos nocivos sobre el apetito y múltiples órganos y sistemas. Es frecuente en esta edad el inicio del consumo de tabaco y drogas y anticonceptivos orales. Año tras año se reduce la edad de consumo problemático que, como les decía antes, se ubica entre los 11 y los 12 años. Y Argentina, desgraciadamente, se encuentra entre los países donde más alcohol se consume en el continente y con un consumo muy focalizado en el sector más joven de la población. Otra problemática son las dietas restrictivas que se empiezan a dar en esta etapa. Puede aparecer una preocupación excesiva por la imagen corporal basándose en un determinado ideal de belleza, iniciándose así las dietas para adelgazar que conducen a una ingesta insuficiente de muchos nutrientes, sobre todo en mujeres. Además, estas personas incrementan la actividad física o incluso inician conductas purgativas para el mantenimiento del peso. Existe el riesgo de que esta práctica conduzca a un verdadero trastorno de la conducta alimentaria. La importancia de adquirir y perpetuar hábitos saludables de alimentación en esta etapa de la vida es crucial, ya que al ser la antesala de la adultez, estos hábitos, si logramos que sean buenos hábitos nutricionales, van a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, arteriosclerosis, Alzheimer, cáncer gastrointestinal, entre otras. Entonces, si tenemos que comenzar a hablar de pautas de alimentación para esta etapa de la vida, más allá de que hemos citado cierta problemática que tenía que ver con el alcohol, con el exceso en el consumo de grasas, con el exceso en el consumo de azúcares, de gaseosas, vamos a hablar de que la alimentación es equilibrada y variada y entonces no se precisan en general suplementos dietéticos que sí pueden estar justificados en determinados casos. La alta frecuencia de ferropeña sugiere que podría precisarse suplementos de hierro en el caso de algunos adolescentes, por ejemplo deportistas o mujeres con menstruaciones abundantes como dije antes. En los casos de baja ingesta de leche y o derivados, será conveniente una suplementación con calcio que cubra los requerimientos del mismo por el riesgo de no alcanzar una masa ósea adecuada y con mayor riesgo de fractura y osteoporosis en la vida adulta. Una distribución calórica apropiada con un equilibrio entre la ingesta y el ejercicio físico y una variedad de alimentos en los cuales haya consumo de leche y productos lácteos, hidratos de carbono complejos, frutas, verduras, legumes, aceites de mercados, limitando el consumo de carne, grasas saturadas, snacks y bebidas azucaradas. Todo ello aporta la cantidad de macronutrientes y micronutrientes necesarios para un desarrollo adecuado. Y vamos a ver que no es tan difícil realizarla o llevarla a cabo. Esta es una imagen que corresponde a las guías alimentarias para la República Argentina donde tenemos proporcionalmente cómo estaría distribuida los diferentes grupos alimentarios. Vemos que en el centro está el agua, vemos que en el círculo gris por afuera está el incremento de la actividad física y abajo menor consumo de sal. Vemos que la mitad de la imagen corresponde a todo lo que tiene que ver con frutas y verduras. Luego tendríamos lo que sería un cuarto correspondiente al aporte de legumbres, cereales, papas, pan y pastas. Luego tenemos el grupo de los lácteos, leche, yogur y quesos. Tenemos el grupo de las carnes y huevos que junto con los lácteos aportan proteínas de origen animal. Luego tenemos el grupo de las aceites, frutas secas y semillas y en rojo, opcionales, dulces y grasas. La familia puede ejercer una influencia favorable en la dieta de los adolescentes con el desarrollo de buenos hábitos alimentarios y patrones de conducta. Está demostrado que la comida en familia favorece un mayor consumo de vegetales y productos ricos en calcio y menor fritos y bebidas azucaradas. La adolescencia es un momento ideal para la promoción de la salud del adulto y la instauración de hábitos de vida saludables. Los mensajes de las guías alimentarias de la República Argentina son los siguientes y son bien concretos. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física que sería una simple caminata. Tomar a diario 8 vasos de agua segura. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Reducir el uso de la sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasa, azúcar y sal. Acá tenemos una imagen para recordar los grupos de alimentos ricos en proteínas, verduras y frutas, ricos de carbohidratos, alimentos ricos en grasas, actividad física, agua. Recordar las 5 porciones de frutas y vegetales al día. Limitar el consumo de sal y limitar el consumo de alcohol o bebidas azucaradas. consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados. Al consumir carnes, quitarle la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. Consumir legumbres, cereales, preferentemente integrales, papa, batata, choclo o mandioca. Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. Y el consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deberían consumirlas. Evitarlas siempre al conducir. Y aquí también tenemos un recordatorio entonces en imágenes. El consumo de lácteos, el consumo de legumbres, el consumo de aceite, por ejemplo aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol, a través de las frutas secas también. El consumo de carnes magras y evitar el consumo de alcohol. Nuevos desórdenes alimentarios propios de la edad adolescente que comienzan a manifestarse. Entonces, por ejemplo, empieza a aparecer un crudiveganismo que se basa en consumir alimentos crudos y de origen vegetal. Entonces, si nosotros nos basamos en consumir solamente crudos y de origen vegetal, vamos a excluir de la alimentación todo lo que es de origen animal, dejando de lado las proteínas de las carnes y de los lácteos. Vamos a también excluir los alimentos que necesitan algún tipo de cocción, dejando de lado todo lo que tiene que ver con cereales y legumbres. Entonces, este tipo de alimentación va a estar basada en alimentos tales como verduras, frutas, frutos secos, cereales y legumbres germinados, temillas, aceites vegetales, algas marinas y setas u ovnos. Por lo tanto, si nosotros tratamos de llevar o de alguna forma comparar las pautas de una alimentación saludable que recién les hablé con respecto a este crudiveganismo, entonces estaríamos presentes ante una alimentación completamente desequilibrada, con falta de proteína, con carencia de hierro de origen animal, o sea que realmente esto puede llevar hacia una desnutrición o una malnutrición. Pueden derivar incluso más exigentes todavía en un frutarianismo o frugivorismo consumiendo solamente frutas o crudivorismo, alimentos sin cocción. Es como les comentaba, también deficitaria en vitamina B12. Se fundamentan muchas veces en raciones ecológicas o en respeto hacia los animales. Pero como les comentaba, es una dieta completamente desequilibrada. Luego aparece el vegetarianismo, que está basado en el consumo de alimentos de origen vegetal, que es un veganismo estricto. Se abstienen de comer carnes o cualquier alimento de origen animal. También completamente dejan de consumir lácteos y huevos. Es un veganismo puro. Es un estilo de vida que rechaza también el uso de productos y servicios que provengan de animales, por ejemplo, alimentos, vestimentas, medicamentos, cosméticos, transporte, experimentación, ayuda en el trabajo, entretenimiento, excepto mascotas de compañía. O sea, es más bien un estilo de vida. Pero bueno, aceptarían consumir alimentos de origen animal siempre que lo impliquen un sacrificio. No hay evidencia científica que una dieta completamente vegana sea más saludable. Sí, la Asociación Americana de Dietética y la Asociación Canadiense de Nutricionistas ya hoy postula que una alimentación vegetariana, no vegana, vegetariana o plant-based, o sea que está basada en plantas, puede llegar a ser una alimentación equilibrada, pero con el asesoramiento de un profesional para contemplar las carencias de vitaminas y minerales propias de este tipo de alimentación, como por ejemplo B12, vitamina B12, o como por ejemplo hierba. Entonces, ante la adopción de un tipo de alimentación vegetariano, es importante la consulta con un profesional de la nutrición para que pueda balancear las carencias y que estas carencias no acarreen un riesgo para la salud. En adolescentes, la adopción a veces de esta alimentación por razones éticas puede provocar bajo interés por los aspectos nutricionales, como que está más presente el derecho de defensa de los animales o del ambiente o ecológicas más que su propia salud. Entonces, como les comentaba, las carencias que tendría un vegetarianismo o un veganismo serían carencia de vitamina B12, carencia de omega 3, hierro y zinc, que esto va a traer trastornos neurológicos potencialmente irreversibles, un retraso psicomotor, alteraciones vasculares tempranas que van a incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis. El calcio y la vitamina D que derivan en una menor masa ósea con un aumento del riesgo de fracturas en un 30%, también puede afectar la talla en infantes. Puede también traer aparejado raquitismo, escorbuto o cuashorkor, que es una desnutrición proteica. Muchas veces el vegetariano tiene diferentes variantes, por ejemplo, el lacto ovo vegetariano que consume vegetales lácteos y huevos o el ovo vegetariano que consume vegetales y huevos o el lacto vegetariano que consume lácteos y vegetales. Algunos también incluyen pescado. Es un tipo de alimentación derivada de la vegetariana, pero que va a incluir alguno de los alimentos anteriores y sus derivados. Este tipo de alimentación tiene menos deficiencias de vitaminas y de minerales, porque al tener un aporte de proteínas de origen animal, estamos contemplando el calcio, estamos contemplando el hierro y estamos contemplando la vitamina B12. Entonces no habría tanto problema en llevar a cabo una alimentación de este tipo. Muchos adolescentes y adultos también comienzan a realizar dietas sin gluten, con el mito o la creencia, la falacia de que este tipo de dietas no traerían aparejado un problema de sobrepeso. Entonces comienzan a excluir a la proteína de gluten que se encuentra en los cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Esta es una dieta o una alimentación que sería útil en una enfermedad celíaca y en otras relacionadas con intolerancia al gluten. Pero realmente esto lo que trae aparejado también es una carencia nutricional. No hay evidencia científica de que esté comprobado que es una dieta para bajar de peso. Solamente es lo que se conoce como charlatanismo nutricional, con el agravante de que tiene más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También las dietas sin lactosa. Solamente una persona que sufre intolerancia a la lactosa estaría aconsejado que realice una dieta sin lactosa. ¿Por qué? Porque el organismo como no tiene una enzima que es la lactasa, que es la que degrada el azúcar de la leche, que es la lactosa, entonces las personas con intolerancia a la lactosa no tienen lactasa. Por lo tanto, tienen que consumir lácteos sin lactosa. Obviamente que esta deficiencia genera una distensión abdominal y diarrea. Pero la leche sin lactosa ya tiene adicionada esta enzima que no la puede fabricar el propio organismo. Entonces, si una persona que no tiene esta intolerancia, que ya su organismo fabrica la enzima lactasa, no tiene sentido además agregar más enzima lactasa a la leche. Por lo tanto, no tiene sentido una persona sin este tipo de patología llevar a cabo una dieta sin lactosa. La alimentación orgánica también es otra forma de alimentarse. Se basa en elegir alimentos que han sido producidos sin químicos ni aditivos. Realmente contribuyen a una alimentación más natural y nutritiva y más ecológica, menos contaminante y que respete la biodiversidad. También la alimentación macrobiótica es otro tipo de alimentación que está basada en el principio de equilibrio del yin y el yang. Es una adaptación culinaria de extremo oriente donde se fusiona la alimentación con la medicina y con la espiritualidad. Se eligen cereales integrales, algas derivadas de la soja, como el miso y el tamar y tes verdes, etc. No es ninguna dieta vegetariana. Solamente consiste en comprender las especificidades de los alimentos. Entonces, fíjense la cantidad posible de variantes que podemos tener a partir de la alimentación, de acuerdo a diferentes creencias, mitos, modas, a lo largo de toda la existencia y la historia de la humanidad. Ahora, ¿es la alimentación inadecuada el único causante de un trastorno alimentario en un adolescente? Probablemente no. Hay factores además predisponentes en ese adolescente. Va a haber características individuales de esa persona, una familia que lleve a que ese adolescente desarrolle una problemática alimentaria. Va a tener características psicológicas. Va a tener características socioculturales. Puede tener factores desencadenantes, como por ejemplo la separación de los padres, mudanzas, cambios de colegio, comentarios excesivos sobre el peso y la figura, la muerte de algún familiar o alguien cercano, conflictos con los pares o lo que hoy se llama bullying, conflictos con los padres o con hermanos, abusos o intentos de abuso. Entonces, tenemos que estar atentos como adultos ante los posibles desarreglos que puedan empezar a desarrollar o a manifestar los adolescentes. Cuando empiezan con alguna de las consideraciones anteriores, cuando la alimentación se vuelve un poco extremista, cuando comienzan con demasiadas exigencias restrictivas, tenemos que prestar atención. Porque puede ser que estemos ante la antesala de un trastorno alimentario y de la ingesta de alimentos, que es así como se denomina, de acuerdo a un manual de psicología mundial, que es el de SM5, y que lo define como una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación, que va a llevar a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que va a causar un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Se va a poner de manifiesto un trastorno alimentario cuando no cumpla con las adecuadas necesidades nutricionales o energéticas. Entonces, va a comenzar a verse una pérdida de peso significativa o un fracaso para alcanzar un peso esperado o un escaso crecimiento en infantes y adolescentes demasiado delgados que no pueden subir de peso. Cuando haya una deficiencia nutricional significativa, cuando llegue a una dependencia de la alimentación por vía enteral o suplementos por vía oral, cuando haya una interferencia en el funcionamiento psicosocial y se puede diagnosticar a cualquier edad, pero la adolescencia o la infancia tardía son las edades de comienzo de esta manifestación. La más conocida es la anorexia nerviosa cuando estas personas restringen la ingesta energética, cuando tienen una disminución del peso corporal en relación con la edad, con el sexo, con el desarrollo y con la salud física. Cuando parte, hay un miedo intenso a ganar de peso o engordar o a realizar comportamientos que interfieran con la ganancia de peso aún bajo. Por ejemplo, exagerada actividad física o este miedo intenso a ganar peso cuando se observa que están con un bajo peso. Entonces sucede que hay una alteración de cómo perciben su propio peso y que esto influye en la misma autovaloración, o sea, se ven gordos. Entonces hay una falta de reconocimiento de la gravedad del bajo peso, no hay un reconocimiento de los problemas que acarrearían con este bajo peso. Esta es una imagen que es cómo están y cómo se ven. Puede ser una anorexia nerviosa del tipo restrictiva, o sea, directamente la alimentación es insuficiente, realizan un ayuno o un semiayuno y realizan una actividad física extrema. También puede ser una anorexia nerviosa del tipo atracones y opurgas cuando durante los últimos tres meses han presentado, por ejemplo, junto con la bulimia nerviosa, ingesta en un determinado periodo de una cantidad de alimentos que es claramente superior, o sea, esto es un atracón, falta de control sobre lo que se ingiere durante ese episodio y luego se realizan conductas compensatorias, recurrentes e inapropiadas como vómitos autoprovocados, uso de laxantes y diuréticos u otra medicación, o el ayuno o la actividad física. Estos trastornos por atracones significan comer más de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades y sin hambre, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad de lo que se ingiere, sentirse a disgusto o deprimido después del atracón y se producen de uno a tres veces a la semana durante tres meses, por lo menos, o sea, tener en cuenta si esto se realiza durante los últimos tres meses. También hay trastornos alimentarios no específicos, como lo que se llama una anorexia atípica que cumple con algunas pautas de anorexia nerviosa, pero la pérdida de piso no es tan significativa, o el peso está incluso por arriba de lo normal, pero restringen sus ingestas y hay una exagerada preocupación por su peso. Las bulimias de frecuencia baja o de duración limitada que cumplen con todos los requisitos de bulimia, de atracones, pero las compensaciones son de una vez por semana y menos de tres meses. ¿Qué señales se tienen que tener en cuenta como padres o como adultos que están al cuidado de los niños y de los adolescentes? El uso de ropa holgada, la ausencia de un ciclo menstrual por más de tres meses, la manipulación excesiva de alimentos al momento de comer, o sea, cortan, cortan, cortan y nunca terminan de consumir todo lo que hay en el plato, el anugo en el cuerpo, la actividad física constante que tiene que ver con una actividad no programada, caminar, subir y bajar escaleras, estar mucho tiempo parados, la sensación de frío constante, por eso utilizan muchas capas de ropa y también utilizan ropa holgada para disimular que están con bajo peso, encerrarse en el baño al terminar de comer, esto lo hacen porque luego de que comen pueden llegar a autoprovocarse el vómito, conductas de aislamiento, pasan mucho tiempo solos, no realizan salidas con amigos, cambios de humor muy bien marcados, tomar agua o infusiones todo el tiempo en desmedro de la alimentación, obsesión por el peso y por la figura y también nudillos lastimados o uñas rotas, esto es producto de obviamente utilizar las manos para provocarse el vómito, entonces cuando un adolescente nos consulta o quiere consultar porque tiene un retraso y o un enlentecimiento en su desarrollo puberal, cuando manifiesta que tiene un sobrepeso y vemos que no lo tiene o cuando tiene un interés exagerado en el peso, en la figura o en la alimentación o cuando manifiesta alguna preferencia de la que marqué anteriormente podríamos estar en la antesala del desarrollo de un trastorno alimentario, por lo tanto esa está la oportunidad para detectarlo y prevenirlo, es importante tener en cuenta que en un hemograma común, un análisis de sangre común no va a aparecer ningún signo de alarma, van a dar perfecta la glucemia, va a dar perfecto el hierro, quizás ni se observe una baja en su hematocrito, va a dar perfectas todas las enzimas hepáticas, van a estar perfectos sus glóbulos blancos, va a estar perfecto el colesterol, los triglicéridos, todo perfecto. Entonces, si un profesional que no está muy capacitado en leer otro tipo de síntomas y solamente realiza un análisis de sangre, los papás se quedan tranquilos y a veces el pediatra también. Entonces, es importante la mirada de profesionales idóneos en el tema que puedan detectar esta problemática a tiempo. Hay otro tipo de análisis que se pueden realizar a nivel de hemograma que sí nos van a estar marcando y que es lo que vamos a estar buscando como profesionales, es un indicador de desnutrición, es un indicador de pérdida de masa muscular y eso se puede ver a través de un análisis sanguíneo. Lo que pasa es que muchas veces, como digo, hay profesionales que no están completamente formados en esto de lo que son trastornos de la alimentación y quizás minimizan. Dicen, bueno, está delgado, ya se le va a pasar. Bueno, es importante estar con una luz, digo, no roja, todavía no se encendió la luz roja, quizás se está encendiendo la luz amarilla y entonces es cuando tenemos que estar más alerta ante todo signo que tiene que ver con la posible aparición de estos trastornos alimentarios o también, como hablaba antes, es importante tener en cuenta cómo está comiendo ese adolescente, cómo está balanceando, porque también podemos tener un desarrollo de una obesidad a partir de esta edad y entonces es importante la prevención para evitar enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. Bien, esta fue mi última diapositiva, espero que les haya gustado los contenidos de estas diapositivas, vuelvo a agradecer a Fundación OSDE la invitación a este ciclo de charlas y quedo a disposición como siempre. Buenas tardes y un saludo a todos. Sigan cuidándose. Sigan cuidándose do y un saludo de la tarea de la tarea